Hoy vamos a reciclar velas viejas, a ver que os parece Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arby y hoy traemos un vídeo muy, muy fácil Ya os traigo las bases de las velas preparadas Y después pasamos a hacer la vela Bien, os voy a decir, ayer preparé estas tres velitas Para que veáis que la base la podéis hacer con un molde Molde de plástico, en este caso el molde reciclado Era de unos caramelos Le hice un agujerito en la parte inferior Pasé la mecha y listo Tenemos también un molde hecho de un recipiente de unas famosas patatas Y nada, en esta ocasión le he utilizado una tablilla de madera como mecha Y como uno de los moldes que más suelo utilizar El del rollo del papel higiénico También muy fácil Vamos a desmoldarlos A calentar la cera Y a seguir viendo el vídeo Empezamos poniendo un color rojo Es aleatorio el color que ponemos a calentar de cera Siempre vamos a utilizar la cera que nos ha quedado de otras velas Yo por aquí tengo trocitos, restos Es lo que voy a emplear Pasamos a desmoldar las velas que he hecho Las tres diferentes Para que veáis que se puede hacer Con el molde que tengáis en casa Y si no tenéis podéis reciclar alguno También podría ser una vela cuadrada Porque no Eso sí, el color de la vela central También es indiferente Pero bueno, os quedaría mejor Quizás si fuera un color claro Aquí lo veréis porque la vela del cartón de papel higiénico es en mitad Es azul Y a lo mejor notáis un poquito de diferencia Así he querido mostraros Como han quedado las tres velas Con tres colores diferentes Una en rosa Otra en violeta Y otra en violeta y azul Pasamos a desmoldar El molde de patatas fritas Cortamos, hacemos dos cortes Y tiramos del cartoncillo Ya veis un color violeta Y la parte superior un poquito más claro He aprovechado también restos de otras velas que tenía Todo, este tutorial es todo de reciclaje Reciclamos moldes Reciclamos cera Todo lo que podamos a reciclar Lo mismo con el cartón del rollo papel higiénico Se queda un poquito más enganchado Pero sale No os preocupéis que sale Sin problema Si queréis ver como hago en el rollo de papel higiénico Alguna vela Pues tenéis en vídeos anteriores Como he empleado otras veces el papel higiénico Si no más adelante os haré un tutorial exclusivo De cada molde Bien, ya tenemos el color rojo calentado Y muy sencillo Vamos a ir manchando las velas Por los bordes Que nos caigan gotitas Este es uno de los tutoriales más sencillos Que podéis encontraros Y además tendréis una vela bastante resultona Lo único Ir calentando trozos de ceras De vela Y echarlo por los bordes Voy a esperar a que se me caliente un poquito más de cera Estará muy poquita Y voy a ir empleando en las tres velas Los mismos colores Para que veáis Si va a importar el color de la base Pero Al llevar tanta cera por encima Apenas se va a apreciar Ponemos otro trozo de rojo Para continuar con las otras dos Ya lo tenemos Lo tenemos fundido Os aconsejo tener un papel de cocina Más que trapo Para secar el agua del recipiente Y que no gotee este agua Pues ya veis Lo mismo Vertemos en el contorno De la vela Poco a poco En esta vela azul Apenas se nota Al principio Se va a notar después Cuando empleemos Colores más claros Y lo mismo Con la Con la de color rosa En esta si Se nota un poquito más Bueno Si aún no os habéis Suscrito a mi canal ¿Qué estáis esperando? Venga Que tenemos una comunidad Aquí en Youtube Suscribiros Así en la comunidad Iréis viendo cuando Saco Nuevo vídeo O las preguntas Que os hago Sobre los tutoriales Que queréis que suba Ahí en el canal En la comunidad Os voy a hacer preguntas Para Para que me digáis Lo que queréis ver También Si tenéis dudas Sobre Estas velas Sobre otras No dudéis En preguntarme En comentarios Por favor Que no os quede La duda Preguntarme Aquí ahora Si se empieza A notar Un poquito más El rojo Sobre el azul Pero no mucho Se va ya Como os dije antes Se va a notar Más un color claro En cambio En las otras Si se va notando Cuando he hecho Estas velas No las he rematado Esa es una cosa Que nos dije antes No he tenido La necesidad De 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 quitar El El hundimiento Central Porque realmente Iba a volver A echar cera Encima No es algo Que les afecte Podéis sacar Una vela Que esté un poco Defectuosa Que ahora Al hacer Estos pasos Va a quedar Increíble Y no se les va A notar Nada Ahora estoy echando Un color verde Suavecito Que apenas se nota Se ha cambiado La cera De color Veis Ahora si Se nota un poquito Ese verdecillo Claro Vamos a emplear Blanco Y este blanco Si lo vais a notar Bien Ya veis Que con este Si Que si Y Y porque primaveral Esta vela Porque Son colores Más Más bien Primaverales Queda muy bien Para regalarla El día de la madre Por ejemplo Veis En el azul También Ya es otra cosa Ya El blanco Se va notando Diferente No os preocupéis Por la parte central Porque al final Le echaré Un poquito Más de cera En el centro Y quedará Más uniforme La vela Ya veis Ya adelantado Ya bastante Aquí Y siempre Utilizando Reciclando Trozos De velas No tiréis Los trozos De cera De las velas Porque Las podéis Seguir Utilizando Por cierto Si Os gustan Mis tutoriales Si os gusta Este tutorial Dedito Pulgar Para arriba Dedito Para arriba Darme un Dejarme un like Para los algoritmos Para que más gente Encuentre Este Este tutorial Ahora aquí Tenemos Unas rositas Secas Son rosas Pequeñitas De Para infusiones Pero yo las voy a emplear Para decorar Estas velas Son muy pequeñitas Bueno ¿Dónde conseguir Estas Estas flores? Pues Pues En O en una Arboristería Si tenéis En el barrio O en la ciudad Si no Pues mediante Internet La verdad No No hay muchos Sitios Donde conseguir Estas Mini rosas Mirar Os voy a enseñar Unas Aquí Como son Pequeñitas Son capullitos Además De las rosas Voy a utilizar Censia De color azul Ya seca Para darle Un poquito De variedad De tonos Podéis utilizar No solo Estas flores secas Las que queráis Si por ejemplo Si fuera Vela otoñal Pues Tonos marrones Naranjas Le iría Perfectamente Esta vez Con rosa Y el azulito Le pega bien Para la primavera Ya veis Corto Sin Muchos Miramientos Así Nos Nos llega De De Hortensia Además Sale económica Las hortensias Las tenéis Por los campos Escoger Una flor Dejarla secar Y ya está Así La mezcla De azul Y rosa Para que veáis La mano Y ahora Si Ahora Una vez Caliente La cera Vamos Bueno Voy a quitar Lo de la mano Lo que tengo Una vez Caliente La cera Vertemos E inmediatamente Ponemos La flor Seca Encima Ya veis Así Y ahora Flor seca Rápidamente Porque esto Esta cera Seca Muy rápida Si queréis Una vela Que no sea Decorativa Que podáis Prender No arrimeis Mucho La flor Seca A la mecha Pues al Encenderla Se Ardería También La flor Seca Muy Importante Al final Al final Del vídeo Veréis Como si Prendo Las flores Y no Perdón Las flores La vela Y no Prenden Las flores Ahora Con esta Poquita De cera Estoy Unificando Un poco El color Que he Utilizado Al final Que era Un tipo Melocotón Que me quedo De otra De otra Vez Vamos Con la Que era Azul También Le ponemos Sus Sus Pétalos De flor Seca Aseguramos Bien Los pétalos Con un poquito Más De cera Así Por los Bordes También Y ahora Ya me Preparo Para la Última Velita Invertemos La cera Como os Dije Al principio Un poco Puñadito De flor Seca Es Encima Y asegurar Con más Cera Bien Ahora Lo más Fácil Cortar Quitarlas De la Base Como hemos Derramado Tanta Cera Pues Ha Hecho Una Capa Gruesa Abajo En la Bandeja Muy Importante Hacer Estas Velas Con La Bandeja De Bajo No Veis Ha Quedado Una Capilla Una Buena Capa De Cera Cortamos Porque La Cera Está Blandita Nos Permite Hacer Esto Si Quisiéramos Que no Nos Quedara Esta Capilla Pues Habría Que Poner Las Velas Encima De Una De Un Botecito O Un Vaso Que Fueran Más Estrecho Para A Me Hace Más Gracia Que Quede Esta Capita De Gotas En La Base Y Aquí Tenéis El Resultado Final Y Encendidas Ya Veis Muchas Gracias Por Ver Me